5. Los rayos son imponentes, como creen el cielo con su luz y muestran su gran poder, pero todo se disfruta si estás lejos de él, ya que cuando impacta a unos metros de pie, es terrorífico, como les pasó al señor y al niño, ya que salieron dando gracias de estar vivos. 6. Cuando cruzas una calle caminando y los autos tienen semáforas, pasas con mucha tranquilidad y hasta ahí te fijas. Qué bueno que este joven sí se fijó, ya que si no lo hubiera hecho, no hubiera visto como un camión choca con un agua. Gracias a él, a todos los...